Yo me llamo Peyo Torre Yo me llamo Peyo Torre En este momento Totola Bumpocini y sus tambores no hace discos por hacer discos Primero aparecen solo los tambores que tienen que aparecer los tambores como yo comencé Comenzamos con solo percusión y canto, que es en Peyo Torre hacemos un popurrí Y después de ese popurrí pues aparece todo lo que uno puede hacer, las propuestas musicales con solo percusión Yo me llamo Peyo Torre, yo me llamo Peyo Torre hijo El segundo o dentro de todo el proyecto aparecen los tiples, las guitarras, los vientos Acompañados de la percusión, porque la percusión es el corazón de nosotros los colombianos La música tradicional siempre estará de moda Pero yo estoy anunciando aquí que estoy haciendo un sencillo Pero así como yo lo anuncio aquí puede hacer aparecer en ese sencillo otra pieza Porque para mi todas son iguales, todas tienen las mismas características Yo no hago discos ¿para qué? para hacerme famosa por un numero O para que la música de nosotros se haga famosa por un solo numero Porque la música de nosotros no es eso La música de nosotros es una música tan rica que no hay pieza mala Pienso que este proyecto tiene como objetivo mostrar lo que uno puede hacer con la música de la identidad de un país Con orgullo porque la estrella es la música, yo no soy la estrella Con unos conductores que hacemos la música a conciencia Y esa música no es solamente para escucharla sino para bailarla Aparece el gallo tuerto que es una canción del maestro José Benito Garros Y en esa canción pues sucede pues todo lo que pasa en el cotidiano vivir de los hombres ¡Con el guereguere!